El centro hospitalario Pereira Rosel tiene 60.000 metros cuadrados, 61.000 metros de construcciones, 13.000 metros cuadrados de caminería y 1.000 metros cuadrados de veredas. Como verán es un pequeño pueblo, y la caminería representa en cualquier pueblo algo muy importante porque es lo que conecta. A quienes viven en ese pueblo, miles de personas transitan, miles de personas transitan por este espacio. Lo más importante de todo es que por ese lugar transitan funcionarios y transitan pacientes. Y entonces me decían, los propios funcionarios me decían, ¿ustedes saben, doctor, lo que es que sale un padre con el hijo desde el hospital pediátrico con una silla de ruedas que lo tiene que llevar hasta ortopedia y es prácticamente que, ¿de porte extremo? ¿Cómo hacen los funcionarios con los carros de comida que salen desde la cocina? Tienen que venir hasta acá al ginecológico y los carros van saltando y se van rompiendo y los funcionarios tienen que ir metiendo hombro, los carros con la ropa, una camilla, paraba la ambulancia, bajaba la camilla y tenían que tener cuidado de no perder el paciente antes de entrar en la puerta porque realmente ustedes, si lo están viendo, lo que era antes y lo que es ahora. Entonces, más que por los autos, más que por la imagen, más que por todo, por los usuarios y por los funcionarios, algo había que hacer. Y bueno, hoy por suerte se terminó y hoy por suerte está pronta, está hecha. Y destacar algo, que no está hecha con una lavadita de cara, sino que está hecha con una verdadera carpeta asfáltica y con unas correctas veredas de hormigón, que es lo que el hospital necesita, que va a permitir que esta caminería esté por años. O sea que van a haber 20 años más de hospital y capaz que no hay que llegar a actuar en ella. Pero lo que yo quiero marcar acá, y que es importante y todos decimos, estamos hablando de una caminería en un hospital, la caminería Ministerio de Transporte y Obras Públicas hace. La importancia que tiene esto. En primer lugar, este no es el único hospital que hicimos la caminería. Me acuerdo la caminería que hace poco se inauguró de lo que fue el Piñeiro del Campo, que también el Ministerio de Transporte y Obras Públicas la hizo entera. Lo que fue el hospital de Paso de los Toros, que teníamos, llovía en un barrial enorme alrededor del hospital, llamamos a José Luis, me mandó una persona local y se reparó. Lo mismo nos pasaba en el Centro de Salud de Libertad. Lo mismo nos pasó en Tacuarembó, en una rampa que teníamos que hacer, que nos costaba una millonada, fue el Ministerio y la reparó y la hizo. Y todo esto, rincón de la bolsa, Ciudad del Plata, perdón, Ciudad del Plata, nos pasaba igual. Llovía, hicimos ahí una base de examen 105, donde quedaba la ambulancia, se atascaba, fueron, nos hicieron la caminería. ¿Y saben cómo? Sin poner hace ningún peso. Esta caminería, si no me equivoco, pasó los 350 mil dólares de costo. Y el Estado, en apoyo con el Estado, cumpliendo cada cual en nuestra función, la llevaron adelante, la repararon y hoy en día la tenemos. A inaugurar, formalmente, una obra muy soñada. Una obra muy anhelada y una obra muy necesaria. Eso fue lo que detectamos con el subsecretario y con todo nuestro equipo, el ingeniero Bermúdez, cuando tuvimos una reunión aquella en mayo. Y son de esas cosas que en el Uruguay pasan y no deberían pasar. Yo digo, ¿por qué? Porque hoy comienza un camino acá, en este hospital, como se ha dado a lo largo y a lo ancho del país, que es que los gobernantes de turnos deben de entender, sin duda, cuáles son aquellos lugares más postergados, fundamentalmente en lo que refiere a nuestra cartera. Y en especial, a la caminería, como decía el director. Yo me enteré de esto, por lo que ha mencionado el director, el senador Gandini y la vicepresidenta, casi al unísono, nos plantean la preocupación. Y vas allá de que para el ministro lo más fácil es decir eso no me compete a mí, sino que es a hace, hay algo que nuestro presidente nos ha dicho el primer día. No tenemos que mirar a quién le corresponde. Hay que dar respuesta cuando la necesidad existe y cooperar entre todos para que las cosas sucedan en nuestro país. Y es lo que se ha dado acá, en este lugar. Como también se ha dado a lo largo y a lo ancho del país, como bien decía mi amigo Cipriani, que recorre al igual que nosotros todo el país, y veíamos que en muchos lugares había ciudadanos que para los gobiernos de turnos eran categoría A y otros lamentablemente categoría B, cuando el ciudadano debería tener los mismos derechos más allá del lugar donde viva. Y eso también viene cambiando. Viene cambiando porque hay una decisión del primer día de nuestro presidente y de todo el gobierno que ha asumido ese compromiso. Atender, obviamente, las cosas que se dan habitualmente, pero darle una impronta o un empuje y una prioridad mayor a aquellos temas que vienen más postergados en el tiempo. Y este es un ejemplo de ello. Cuando vinimos, nos comprometimos. Y este equipo de gobierno del Ministerio, cuando se compromete, cumple. La satisfacción que uno tiene es indescribible cuando ve esas pequeñas obras. Y obviamente, primero, que cumplió con lo prometido, y segundo, porque realmente siente que se está cumpliendo con eso del servidor público. Entonces, soy, te sigo privilegiado de recorrer el país, ver la obra del Ministerio de Transporte, pero también ese permanente contacto con las necesidades que tiene el presidente y su equipo de dirección en Asia. Entonces, yo escuchaba ahora cuando hablaban de lo que significa una obra de esas características, en la dinámica, nada más ni nada menos, de un hospital de esas características. Y me permiten el hospital más querido. No solo por mí, sino por la población en general. Pero quiero contarles algo especialmente a ustedes. Ustedes que hicieron sus carreras aquí, que ahora vienen y ven todo lo que se hace, porque la verdad, por suerte, asistimos al crecimiento en la tecnología que aquí se desarrolla, los desafíos que médicos y funcionarios asumen. Pero yo, que no formo parte del sistema, sí debo ser una de las autoridades que más conoce las organizaciones que aquí trabajan. Y hay una sensación que siempre me queda, que es cuando cae la tarde aquí en el hospital. Cuando empiezan a aparecer las mamás y los papás, o los abuelos y abuelas, a esas horas, cuando uno termina de trabajar y, bueno, ahí viene a recibir el último informe. Porque acá se viven muchos estados de ánimo, desde la inquietud de la mamá que viene esperando a su bebé, hasta el bebé nació con poco peso, y qué va a pasar, hasta las mujeres que entramos con la necesidad de enfrentar un diagnóstico adverso en dos temas que especialmente nos moviliza. Eso pasa todo acá. Y cuando cae la tardecita, es común ver allá, en esas sillitas, en esos banquitos, cómo se junta la familia para esperar los informes, intercambiar los informes. Imaginen lo que es cuando llueve. Pasar acá las horas, pasar esos momentos difíciles. Entonces la infraestructura no es un tema menor, porque todo tiene que ver con un estado de ánimo, que va acompañado de esa mano tendida, de ese diagnóstico que se da en forma humana. Eso pasa acá adentro. Y pasa también cuando uno viene y ve las cosas ordenadas, y ve que los funcionarios pueden trabajar con dignidad con las camillas, desde el camillero que te va diciendo vamos que ya viene la nena o el nene, hasta el que te lleva al quirófano y te dice de esta salís. Todo pasa acá. Es una ciudad donde las emociones se viven con una intensidad muy fuerte. Entonces cuando pedimos por la caminería del Pereira Rosel, pedimos mucho más que por una caminería. Pedimos por contribuir a que cuando se llega acá con esas distintas emociones, nos abrace una infraestructura que nos dé para adelante, conjuntamente con lo anímico que nos traslada todos los funcionarios desde el primero al último. Entonces hoy no estamos inaugurando, señor Ministro de Transporte, una obra más. Es una obra muy especial del hospital que queremos los uruguayos. Gracias. 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 Gracias.